Se dan la mano y empieza Empezará el señor Sergio Y por su cara parece ser que la mano Le ha salido con cara Es más jugable que la anterior Cosa que no es muy difícil tampoco Enfoquemos el campo Aquí tenemos el tablet de software El tablet de solemn warning Comprado por Jordi creyendo que era un solemn warning Saluda a la cámara Recuerda Puedes comprarlo en el tesoro De dragon blanco Es lo que hace Potter Le damos un aplauso Y dejamos que se vaya No me llevo el ephone Eduard habrá salido con mejor mano Con peor de mano Tengo tres ¿Qué hará Eduard? Con esa mano Has seteado un monstruo y le has concedido turno Oh Dios mío Volteará Eso apesta o a Rico O a Snowman o a Dandelion O sea ya no sé que es peor ¿O a Trooper? ¿Por qué no puede ser Trooper? Bueno o a Trooper pero... Apestar apesta eso está claro Y de repente el oponente mira su mochila y saca un noble cross out No sé que da nada ¿Me puede con Barry ganarme este turno? Tampoco Estijian Oh busca por Sanggan Chan 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 Eso también podía ser Patrulla Cadejera Estijian De primera edición Revolución de los duelistas ¿Pueden conseguirlos en el blog del dragón blanco del tesoro? El dragón blanco del tesoro Eso es un blog hecho a mala hostia para competir con el de Novar ¿No? ¿Qué se traerá? ¡Se trae el coñito! Mío ¡Me encanta! ¡Hasta la broma! ¡Hombre! Como broma está bien ¡Oh Dios mío! Va a empezar con algo Va a hacer algo guapo La estadística está de mirado ¿Es de otro color eso o no? ¿Existe la posibilidad de que se... Le dice que corte porque no se fía Tiene cartas lilas Son diferentes lilas estos ¿Oye? Podría haber sido peor Sí Bueno parece que Duarte está contento con su mano Bueno no ¡Entierro insensato! ¿Qué será? ¿Será? ¿Qué tirará? ¿Qué tirará? ¿Tokens? Es súper Es súper raro ¡Oh Dios mío! ¿Tokens de plantas? No son del dummy porque van relativamente caros Yo estoy lo vendo ¡Edward sácalo! ¡Sácalo! ¿Te acuerdas? Mal, Eduard mal Tienes que haberlo sacado Va a hacer la gracia al menos Y invoca el coñito que se ha traído antes en mano Una jugada Muy obvia La verdad ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Torrential ¡Oh Dios mío! ¡Monstre! ¡Rebor! ¡Sangan en ataque! ¡Y pega Sangan! ¡Oh Dios! ¿Buenas? No, pero no robó un monstruo ¡Ah! Algo es algo No ha robado un monstruo Eso es importante ¿Tú me has robado un monstruo? 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 Hoy vamos aquí Una competencia Porque estamos en un publicidad De Londres Perdido Sí Tú me has esto Inglis mine ¿Tú me has robado un monstruo? ¿Furist Burial? ¡Oh Dios! Ah, el sido súper Ese mola ¿Furist Burial? ¿Conseguido? con una potra impresionante en la máquina del Temps, un sobre turbopack 2 que le dieron y va y le sale un Furious Burial, que ahora no es un pastón ese necromancer ese necromancer está pensando, se viendo que va a hacer se está pensando que hacer necromancer en defensa normal, mirage oh, el invoque especial retirando a Stishian invoca al archi 100 y empezó si, ya empieza aquí un combo ¿quién ha estado ese ataque de turn? empezó el combo ¿cuál será la carta seteada a este turno? por la que Duara ha preguntado insistentemente cómeme los huevos el profeta está mandando la cámara hijo de puta hijo de puta hijo de perra que son se le pongo a la de ocultador de efectos chan 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 ocultador de efectos contra Infernity nunca lo habría pensado ¿te ha petado un monstruo, verdad? ¿cum cum? si no lo creo que sería el dandilio lo ha tirado como un fullish bueno da igual, son 300 que no hay nada de ahí he perdido por 200 puntos o por 100 en este duelo va para largo el bar se está pensando en la jugada hacemos un plano general de la mesa así es como se tendría que grabar en realidad activa el efecto de bulbo que activará, que activará no activa nada invoca al bulbo en ataque oh dios mío, piensa atacar al mirage piensa atacar al mirage atacar al mirage con bulbo, que grande es buenísimo atacar al mirage con bulbo dios mío activó barrier, oh dios mío y lo dice tan chulo, tiene dos barrios seteadas junto a la paranoia para tener nada parece que el oponente Sergio tiene bastante controlado el campo ahora saldrá la magia que no sea un archifien, por favor si topdekea archifien, la lía un tuner me vale sale un beat en la lía parda oh que removerá removerá un monstruo una carta seteada tan tan tan, se lo piensa se activará no se puede hablar porque es el comentarista es su trabajo se lo está pensando mucho colegas bastante buenos y cayo sigue sin resolverse y que está ahí con la bola está haciendo ahí a que retirará y activa la barrier se murió vas y no robes archif, por favor ni debor, ni cosas así y robó monstruo bueno, para el caso y pega archifien otra vez podría tener gordo, pero no vas no es justo, de hecho que no quería necromancer y parece que Doar tiene una mano un poquito buena, muy buena que sacará, que sacará que sacará que sacará seteo monstruo un poco titanio oh, salió la churri ¿te vas a acción? no, te voy a acción y mata a necromancer ¿por qué será? hombre, es que si se mata un comba y eso está ahí muy bien ¿cuántas horas tienes? ya le caerá un callos, no hay prisa sí vas, no hay prisa y mata al segundo de necromancer setea un bicho y una carta tan 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 tan, que habrá robado activa oh, trunada gigante compara prioridad vale, entonces ¿te edifico? vale pero tengo una titania, que es muy titania un red de monstruos y sagrada prioridad de afecta de alguna otra ¿qué quieres? ha pedido prioridad de afecta de algún monstruo que no ha aparecido en campo monstruo invisible si quiere matarlo suicida con guardia, hago aquí ¿qué hará? yo quiero un gollo, tío o sea un gollo de 2.9 quiero, concretamente te van a tener que sacar un Stardust porque eso es un puto rico de mierda así que oh, tienes ahí una carta que es bastante buena y tengo un monstruo de 6 que sea mierda, puta ¿me puedes sacar un nivel 8? leches no puedo hacer nada, en verdad a ver ¿qué tenemos de 6? ¿tenemos Colossal? esto, eh sí, es un malo merdol pues a buen ya, pero es 2-8, 2-8 o sea, es mata aquí y tú turnas a pagar porque es 2-8, 2-8 que van a los dos pero... es igual pero dos pesan cómodas ya, pero si no... ¿qué fas? ya, ya, tengo que pensar la versión si no sacas un Colossal cualquier cosa te la voy a matar con esto ya, 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 lo sé ya ¿qué sacará? Eduard le da consejos y todo o sea, un Colossal no, os pega un Colossal muéren los dos vuelve a volver su Colossal y tiene Colossal y encima este lo tienen en el cementerio ya claro por eso es lo bueno del Colossal el Colossal el Colossal aprovecha los 2-8 yo no tengo guerreros y él no tiene, son demonios falta griffer que no ha caído por eso gracias a que no hay griffer puede hacer doblecado es que si no cualquier monstruo que saque esto lo mata si o redragonar si en sí lleva pero no se lleva en el inferno no, pero tienen inferni de un dragón ya, también si, pero tampoco sirve si, porque si si eso es un rico si, es que inferni de un dragón solo mataría uno y luego estaría así no, no mataría ninguno se tendría que pegar aquí para que no veaos bien y luego estaría libre al menos con el Colossal aunque muera si esto es un rico si pero a ti te da combo de tirar 3 y dale le gusta mucho Goyo si pero me quedaría otro claro, es verdad lo haría así y claro, Briona que en este caso es inútil por eso quiero no, porque el Goyo moliría y porque no has hecho ah claro, si me quedaría con uno me quedaría ahí ya, pero igualmente moliría y te quedaría sin monstruos me quedaría con uno y una carta boca a ojo lo mismo, ya verás una carta boca a ojo si no, no, peta y al final se acabó a Gaia a Gaia y y la Cámara va a pasar la Cámara en la Cámara y el 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 Gracias.